Muy buenas tardes a todos, seguimos aquí en Franky Shop, edición de las Canarias, con un tiempo bastante mejor que ayer, un lanzamiento estupendísimo aquí en el auditorio Alfredo Kraus, unas vistas maravillosas que no podéis ver por el contraluz, que si no nos salimos nosotros, pero vamos, desde luego, estupendo. Bueno, como sabéis, Prudencia Martínez Franco es el director de todas las ediciones de Franky Shop, ya están trabajando muchos años en el mundo de la franquicia. Cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión ahora que son en torno a las 4 de la tarde por aquí? Muy bien, pues bueno, una impresión muy positiva, como sabéis, en la segunda edición de Franky Shop de Las Palmas, 35 a nivel nacional, ya como tú bien decías, llevamos un tiempo con esta feria, y muy positiva, porque el año pasado fue una apuesta un tanto arriesgada, ¿no?, por la distancia y las características de las islas, que hacen un poquito más difícil la expansión de la franquicia, pero el resultado fue muy positivo. Tuvimos un apoyo clarísimo por parte del Cabildo de Gran Canaria y por la propia Cámara de Comercio, y una acogida muy buena, tanto por las marcas que se animaron a venir, como por los emprendedores que participaron en esa primera edición. En esta segunda, pues, hemos batido todos los récords, el Cabildo nos sigue apoyando, y más, aún si cabe, respecto a la edición anterior, y puedo decirte que hemos incrementado un 20% el número de emprendedores que han participado en nuestra feria, y un 30% lo que son citas, reuniones de trabajo entre emprendedores y franquicias, y junto a la valoración positiva. Sí, efectivamente, pues, además, yo llevo todo lo... viendo toda la mañana las mesas ocupadas, incluso nosotros, la realidad es que hemos tenido muy poquito rato de descanso. Sí, no has podido entrevistar... Nada, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, te iba a preguntar por la opinión de los expositores, pero por lo que nos has adelantado, bien. Sí, muy satisfecho. En realidad, la valoración de los expositores es similar a otros eventos que realizamos, en el sentido de que aprecia mucho el perfil del emprendedor, del candidato que viene a la feria, en el sentido de que conoce el concepto de negocio, ha pedido una cita, una reunión con la marca en gestión, el candidato suele venir bastante preparado, y en ese sentido, pues, las reuniones son muy productivas, y es verdad, pues, que hemos costado un gran interés por la franquicia y por la franquicia. ¿Aquí en Canarias hay, en Cresc, un buen mercado para la franquicia? Bueno, yo creo que es un mercado interesantísimo. En primer lugar, porque la isla tiene una población de cerca de 800.000 habitantes, luego tiene un potencial a nivel de consumo aportantísimo, y luego porque tiene un desarrollo turístico que todos conocemos, y a mí me gusta decir que es un escaparate al mundo, ¿no? Cualquier concepto, cualquier marca que abre un establecimiento aquí en la playa de las Calderas o en los otros comerciales de la zona, no solo se está mostrando al público local y al consumidor nacional, sino que realmente está haciendo marca a nivel internacional, ¿no? Y también todo eso es lo que cuando hacemos turismo, vamos con la mano más floja, estamos dispuestos a gastar un poquito más, y yo creo que eso ayuda mucho a marcas consolidadas, que tienen buenas imágenes, que tienen un buen producto, que tienen un buen servicio, que lógicamente reciben el favor del turista. Sí, me comentaban aquí un caso en la mesa del subway que hay cerca, me parece que es el corte inglés, que lo he visto cuando aparece un crucero, aquello ahí no cabe ni un alfiler, o sea que efectivamente... Bueno, hay datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, el precio de los hoteles, que es bastante caro, ¿no? Y es porque hay demanda, porque hay movimiento y se ve cuando se sale a la calle que hay consumo y que hay alegría en la isla. Claro. Y bueno, las próximas adiciones, que como este año tenéis siete, si no me equivoco... Relativamente, pues el 7 de mayo estaremos en Málaga y el 9 de junio en La Coruña, que es la primera vez que vamos allí, pero con mucha ilusión, creemos que llevamos un modelo de feria que está muy rodado, que está muy experimentado y que por tanto va a funcionar muy bien y acabaremos el año después del verano, en primer lugar estaremos en Murcia a finales de septiembre y a principios de octubre en Madrid y completamos las rutas de este año. Y ya hasta el año que viene otras tantas. Pues sí, intentaremos que sean más. Siempre, siempre creciendo. Bueno, pues muchas gracias Prudencio. Gracias a ti. Con todos vosotros, Prudencio Martínez Franco, director de Franky Show y un gran amigo, así que un abrazo y que todo vaya muy bien. Gracias a vosotros por acompañarnos una vez más y hasta la próxima. Gracias. Hasta ahora. En el contrato que está los dos, me estáis. Bueno, se me va a una...